Tamaulipas, estado fuerte para todos. Y así arranca la cabalgata para celebrar un año más de la fundación de Tula, Tamaulipas. Qué bueno que están acompañándonos y pues agradecemos también la invitación del alcalde Juan Andrés Díaz Cruz para venir a festejar junto con todos los tultecos de este gran festejo que están organizando ellos. Tula, Tamaulipas. Tamaulipas. Diputado, pues un éxito, por cierto, la flor del campo. La verdad que muy satisfecho, muchos participantes de un nivel muy parejo, muy elevado. Viste a 21 chicas no solo guapas, no solo bien vestidas, que es un gran esfuerzo que tengo que reconocerle a sus familias. Bien preparadas, sus discursos bien puestos, bien elaborados, con buena actitud. Bueno, creo que, como les dije yo desde que la recibí, inevitablemente una va a ser la ganadora. Pero creo que hicieron un muy buen equipo entre ellas y seguro que muchas de ellas acompañarán a Kaylee en agosto próximo a la sede del Congreso para ir por el Nacional. Que dice al madrugador, quiero que me haga un favor, de ir a conocer mi esposa. Estaban en el estrado cuando llega el zopilote, con su sombrero de grado, pidiéndoles un cigarro. No dado, pero comprado, comprado con su dinero, y hasta se quitó el sombrero. Gente de caballo, el presidente municipal de Vuelves Tamaulipas, presente en este aniversario, precisamente. Alcalde, coméntenos esta participación que usted tiene constantemente en los municipios. Pues estamos aquí, acudiendo a invitación de Juan Andrés Díaz Cruz, en este aniversario más de la Fundación de Tula. Y la verdad, lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto porque Vuelves es un municipio donde también, con mucha tradición, donde rendimos honores a la gente que hicieron posible, desde la fundación de nuestra cabecera municipal, el día primero de enero, y durante todo el año, la gran mayoría de comunidades ejidales festejan sus aniversarios. Y lo hemos hecho también acompañado de alcaldes de la región centro del Estado. Y hoy, bueno, pues estamos respondiendo a esta invitación y esperamos el día de mañana, como sé que así será, que nos puedan acompañar más delegaciones de otros municipios a Güemes, a festejar cada una de las actividades que estamos realizando por ahí. Y agradecemos a esta televisora que hoy cubre este medio, aquí en esta cabalgata, Televisa Ciudad Victoria presente, en esta cabalgata, en 397 aniversario. Si hay algo que debe conocer del presidente municipal, Alejandro Etienne Llano, es que siempre ha estado dispuesto a convivir con la gente de otras regiones. Presidente, me da muchísimo gusto saludarlo por acá. Gracias, Humberto. A ti y a todo, todo y todo. Y muy contento de estar aquí con nuestros amigos de Tula. Ayer, festejando un aniversario más de la existencia de este pueblo mágico, con distintos eventos. Participamos en la feria con un stand de Victoria. Estuvimos presentes en la flor más bella del campo. Un bonito evento en donde concurren todos los municipios, con sus jóvenes y con una gran triunfadora. Y hoy aquí con esta cabalgata, recordando las tradiciones y acompañándolos aquí a nuestros amigos. Vemos que los tiempos actuales precisamente son de sumar e intercambiar las opiniones. Sin duda. Esto es un esfuerzo en el que estamos comprometidos. Hemos estado trabajando con los municipios que son nuestros vecinos. Pero bueno, hay que ir compartiendo las experiencias, ver las fortalezas que tenemos en los distintos municipios y ir complementándonos para ser región, para ser un estado más competitivo. Y en este recorrido que inicia en el ejido El Boludo, arriban al ejido San Juan, del municipio de Tula, Tamaulipas, Los Cabalgantes, encabezados por el alcalde Juan Andrés Díaz Cruz. Y también acompañado con algunos alcaldes de otras localidades, así como el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Juan Báez Rodríguez. El señal de alegría del 397 aniversario. ¡No veo a esos bomberos! ¡No veo a esa torre levantada! ¡Claro que sí! Otro fotógrafo para tomar la muestra de que hoy todos los amigos tultecos estamos de fiesta. Un saludo con gusto a Salud Muñoz Vallejo, quien fue alcalde de esta localidad. ¿Cómo ve las actividades que están desarrollándose con motivo del aniversario? ¡Excelente! Las cabalgatas de nuestro municipio siguen siendo una tradición muy importante. Y bueno, aquí está la muestra, señor. Decirle que es un orgullo para los tultecos tener tanta gente de afuera visitándonos. Y a la vez también a la gente de nuestras comunidades que vienen a apoyar al alcalde, a Juan Andrés Díaz. Y que bueno, sé que es un señor que está trabajando, está comprometido con la gente del sector campesino, con la gente de la cabecera. Y aquí está la muestra. Lo que se ve no se puede juzgar. Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad es una excelente oportunidad, por cierto, ahorita que estamos en la temporada vacacional, ¿no? Así es, aparte, aparte, fíjate, a veces se piensa que porque son vacaciones la gente no viene a Tuna. Pues ahora resulta que por ser polo mágico, y lo del evento de la flor del campo ayer apenas, pues tuvimos un arribo de más de 2.500 gentes en nuestra cabecera. Y se notaba anoche en la feria, o sea, un importante evento, un importante cabalgata, unos importantes festejos de aniversario. Este es el fruto de la planta de olivo. Este es un huerto de olivar, y ustedes pueden apreciar aquí la calidad de la aceituna. Hay, según lo que nos comentan, 5.000 hectáreas plantadas en esta región de Tula, Tamaulipas, y la idea es expandir aún más esta región con un cultivo que es promisorio para esta región del altiplano tamaulipeco. Aquí en Tula, Tamaulipas, orgullo, orgullo precisamente de nuestra entidad. Y su oferta yo voy a aceptar, que aseguran que si yo le gano, con su rancho me aprecio. Este es el panorama que se viene viviendo desde Voluno. Este es el panorama de los cabalgantes. Le agradezco mucho a la Lía de Comunidades Agrarias, que también en su evento de flor del campo, nos permite que las señoritas puedan demostrar también sus cualidades, su hermosura, pero sobre todo destacar las actividades productivas de cada municipio, sus atractivos turísticos, las instituciones con que cuenta. Y al gobernador del estado, porque sé que apoya cada una de esas actividades donde las familias pueden gozar de momentos importantes de recrecio. Creo que efectivamente esta gran oportunidad es donde ustedes intercambian las opiniones, las experiencias y lo aplican a nuestros propios gobiernos. Definitivamente que esto nos sirve mucho. Fíjate que vamos compartiendo problemáticas, vamos buscando soluciones. Y la verdad que el convivir con Juan Andrés, un alcalde que ya lo es, no por varias ocasiones, el poder compartir con alcaldes, que junto con nosotros somos alcaldes por primera ocasión, pero que nos permite retroalimentarnos, armonizar más que nada y estar en constante comunicación. Muy bien, y vemos que por cierto, bien que se acopló este certamen con los festejos del aniversario. Definitivamente fue uno de los elementos, el más importante, que me llevó a tomar la decisión de traerlo acá a Tula. El hecho de que coincidiera un poco en espacio de tiempo también, la ocasión del aniversario de una región que quiero tanto como es el cuarto distrito, y la oportunidad ahora, como todo lo mágico, en su tercer aniversario. Y el último certamen que organizaba como dirigente, dije, pues hombre, vámonos a Tula. Muchos pronósticos y muchas resistencias de alguna gente. Tula, el hospedaje limitado, es casi un resultado de restaurante, pero superamos todo con creces, simplemente lo que se necesitaba, y se los dije, actitud. Si tenemos que apretocarnos en una habitación, que así sea. Y tengo que agradecer, y aquí aprovecho el espacio, para no solo agradecer al presidente y a su equipo, sino a los propios residentes de Tula, que nos abrieron las puertas de sus casas. O sea, docenas, por no hablar de cientos de viviendas, fueron alojamiento de muchos contingentes. Bueno, 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 sí. Un fuerte aplauso para todos los cabalgantes, un fuerte aplauso para nuestro presidente municipal, el profesor Juan Andrés Díaz Cruz, que se hace acompañar por los diferentes presidentes municipales de nuestro estado. También se hace. ¿Qué idea de actividades aparte de esto? La verdad que sí, pues anoche pudimos ver el concurso de la flor del campo de la CNC, nuestro líder. Vemos todas las actividades que hemos tenido ahí en la cabecera municipal. Y la idea, pues, es que la familia se divierta. Muy bien. De hecho, este es uno de los objetivos de Tula, Pueblo Mágico. Este gran proyecto del gobernador. Dejar trascender, dejar ir dejando ya puntos de interés, íconos en que el turismo pueda visitar, saber las fechas y pueda participar en ello. Vive, vive feliz en el mundo, que nadie perturbe tu mente. Le pondremos un laurel en la frente, con el hoy y las colchas del mar. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Estado fuerte para todos. Estado fuerte para todos.